El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez realizó este 8 de marzo una sesión solemne de cabildo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En el acto, las autoridades entregaron reconocimientos a 16 mujeres que han destacado en el ámbito de la academia, las artes y el activismo social. El evento fue encabezado por el edil Javier Villacaña Jiménez y por 11 de los 13 regidores que integran el Ayuntamiento Capitalino. Estuvo además Verónica Quevedo Arango, presidenta del DIF municipal. Es respetarnos primero nosotras para que los hombres y todos nos respeten, aparte de todo el trabajo que hace uno como mujer, porque la mujer trabaja, aporta dinero al hogar, pero también ayuda en los quehaceres de la casa, en la educación de los hijos. Nosotras las mujeres somos las que tenemos que ver mucho en la educación de los hijos. Al término del evento, tanto el alcalde como la presidenta del DIF municipal opinaron sobre la alerta de género que han solicitado decenas de activistas ante el aumento del número de feminicidios. Realmente está sustentado, yo creo que sí, ahí habrá que ver los alcances de esto porque hay incluso situaciones de sangre que no tienen mucho que ver con el tema de género y sin embargo los hacen pasar como si así fuera. Y yo creo que ahí el gobierno tiene la gran responsabilidad de determinar hasta dónde realmente proclive el tema como para determinar la alarma. Paradigmas, hay gente, hay comunidades, hay lugares en donde todavía a la mujer se le sigue sojuzgando. Hay gente que todavía en la relación interpersonal piensa que la mujer es de él, piensa que la mujer es un objeto y obviamente que eso solamente se combate generando conciencia y cambiando la mentalidad de muchos. Hemos escuchado casos de mujeres que las han encontrado asesinadas y tenemos que ver, tiene que haber realmente un castigo real para esas personas que no nada más son para las mujeres, los secuestradores y todo, pero que realmente sea un castigo bastante generoso para que no lo vuelvan a hacer o quien intente vea que no va a ser muy fácil para ellos si los agarran. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.